Competiciones de Cuba a Estados Unidos concluyó en Washington la segunda ronda de diálogos para el restablecimiento de relaciones entre los dos países. La representante del régimen de los Castro insistió en plantear como un punto prioritario la eliminación de la isla de la lista de países que promueven el terrorismo, aunque para la Casa Blanca es un tema distante en el proceso. Por su parte, la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, asomó la posibilidad de reabrir las respectivas embajadas antes de la Cumbre de las Américas que iniciará el próximo 10 de abril en Panamá. En el Departamento de Estado, donde tuvo lugar el encuentro, saludamos a nuestro periodista NTN24 Washington, Gustavo Alegret. Gustavo, buenas noches. Buenas tardes, han sido conversaciones serias y productivas, así lo han expresado las jefas diplomáticas de ambas las delegaciones reunidas aquí en esta segunda jornada de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Han sido conversaciones que tenían en la agenda un punto importante que era el de cuándo y cómo se van a abrir las delegaciones diplomáticas, las embajadas en La Habana y en Washington de ambos países. Ahora bien, el punto que ha ocupado gran parte de las conversaciones ha sido, sobre todo, cuando Cuba va a dejar de estar presente en la lista de países que esponsorizan el terrorismo. Así lo ha expresado la responsable de la delegación cubana ante los medios de comunicación, que ha dicho que para ellos no es ni condición ni precondición, pero sí es un tema importante. Y ha asegurado que Estados Unidos está trabajando para que este tema, el de eliminar a Cuba de esa lista de países que esponsorizan al terrorismo y también el de facilitar acceso a servicios bancarios en la oficina de intereses de Cuba aquí en Washington, Estados Unidos avance y aporte soluciones. Ambas delegaciones han expresado el clima constructivo con la que se han llevado a cabo estas conversaciones, esta segunda jornada de conversaciones aquí en el Departamento de Estado, que fuentes de la organización nos han explicado que han sido positivas, que se han desarrollado en un clima amable y que ahora ambas delegaciones van a poner en marcha una serie de comisiones para tratar temas secundarios en las próximas semanas, temas como la protección de áreas marinas, temas como la trata de personas o el tema de los derechos humanos. Un punto que sorprendentemente no ha estado hoy de una manera importante en esas conversaciones, pero que ambas delegaciones han reconocido que tienen que abordar, que es importante sobre todo para Estados Unidos, que en esta semana, recordemos, insistían en que les preocupaba la represión a los disidentes en la isla. Pues bien, Roberta Jacobson ha asegurado que no formaba parte de las conversaciones de hoy, pero que sí han dejado claro que es un tema que habrá de estar en la agenda. Optimismo y posibilidad. La visión a futuro en el segundo encuentro de alto nivel entre las delegaciones de Cuba y Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Por separado, las dos mujeres que encabezan las comisiones coincidieron en que seguirán conversando y habrá más reuniones, aunque fueron pocos los anuncios concretos. La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, hizo el planteamiento más cercano a una resolución conjunta. Aunque no lo aseguró, vislumbró una posible decisión antes de la Cumbre de las Américas, a la que asistirá por primera vez el régimen castellista. Me parece que sí se puede lograr antes de la Cumbre de las Américas y creo que con el tipo de cooperación que hemos visto hoy, yo soy una líder de esa conversación y las veo de forma optimista. Las mesas técnicas continuarán. Para Jacobson no es fundamental un encuentro cara a cara para alcanzar los objetivos planteados. La representante del régimen castellista, por su parte, dijo que algunos temas, incluido el de derechos humanos, puede tratarse a distancia. Vamos a ampliar un poco la gama de temas sobre los cuales vamos a hablar a nivel técnico. Y por ejemplo, en las próximas semanas vamos a tener algunas de estas reuniones que van a ser nuevas. Cuba insiste en el tema de ser retirado de la lista de países que promueven el terrorismo. Dice que no como condición para restablecer contacto diplomático, pero sí, según Vidal, para hacer justicia. Primero se restablecen las relaciones y después se abren embajadas. Así que es la forma nuestra de verlo, reestablecemos relaciones y después pasamos al próximo paso de abrir embajadas. Entonces, lo que estamos diciendo no es una precondición, no es una condición, pero lo que decimos es que es un tema sumamente importante para Cuba. Puedo decir que es prioritario y esperamos que se aborde, se resuelva en el proceso hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Porque, como ya dije, sería muy difícil decir que hemos establecido relaciones mientras nuestro país todavía esté en una lista en la cual creemos muy firmemente nunca se nos debería haber puesto. Hemos sido claros que los dos temas son distintos y separados. Si nosotros entendemos el hecho de que la delegación cubana ve este hecho como prioridad, para nosotros es importante terminar la revisión que todavía está en curso. Y desde el principio hemos pensado que teníamos que hacerlo tan pronto como fuera posible. El camino por recorrer incluso va más allá de lo que las delegaciones pudieran concretar. La reapertura de la embajada estadounidense en La Habana tendría un obstáculo más que el acuerdo entre las partes. El Congreso debe aprobar los recursos para el envío de una misión, una iniciativa que los republicanos, mayoría en ambas cámaras, ya advirtieron que no respaldarán. Las conversaciones aquí en el Departamento de Estado han avanzado a ritmo constructivo y positivo, pero sorprendentemente sin un calendario claro. Y a pesar de nuestra insistencia en conocer cuáles van a ser los próximos pasos, ninguna de las dos delegaciones ha querido pronunciarse sobre fechas. Hasta el punto de que la responsable del hemisferio occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Roberto Jacobson, ha llegado a decir que no querían condicionar el calendario al ritmo de conversación de ambas delegaciones. Una de las cuestiones que está en el aire es si, con motivo de la próxima Cumbre de las Américas, que se va a celebrar a principios de abril en Panamá, las delegaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos podrían estar operando o como mínimo abiertas. Roberto Jacobson ha sido así en este punto un poco misteriosa. No ha dicho que no, pero ha insistido en la importancia de no condicionar las conversaciones. Por lo tanto, se espera que como mínimo en los próximos dos meses esas conversaciones continúen hasta llegar a un resultado final. Esto es todo lo que les hemos explicado desde la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches.